Hey what's good, aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos una mezcla entre un plug y un drill. Let's go! Bueno, antes que nada, como siempre, dar las gracias, decirte que si no estás suscrito, tienes el botoncito por aquí abajo para darle me gusta, para suscribirte. Por cierto, decirte que si eres de Valencia, o si eres muy fan y quieres venir a Valencia, tenemos un concierto el día 22 de octubre, es decir, el viernes que viene. Bueno, claro, el viernes que viene, depende del día de lo que quieras. En el que vamos a estar de Valentino, que es un artista con el que suelo trabajar, como Vinci, Lu y demás, dando un concierto de 10 a 12, y a partir de las 12 hasta las 4 estaré pinchando yo en el club en Valencia, tenéis la entrada por aquí. Cualquier cosa, tenéis el link para las citadas en la descripción. Relativo a lo de hoy, no va a ser un type beat inspirado en alguien en concreto, sino que vamos a experimentar un poco. Y se me ocurrió la idea de mezclar como distintos subgéneros dentro de lo que se llama el género urbano. Imaginaos que ponemos un drill con fun brasileiro, por ejemplo. O ponemos el ambi con afrotrap, por ejemplo, lo que sea. Iremos experimentando, iremos probando y tal. De hecho, si tienes alguna sugerencia que crees que puedo pintarle y demás, déjamelo por los comentarios. Y si me pintan y tal, pues haré un vídeo en el que estemos probando y demás. En el caso de hoy, haremos una mezcla entre drill y plug. No sé cómo llamar eso. Creo que puede quedar algo bastante guapo, original y demás. Cogeremos la melodía del plug, lo que son las percusiones y demás del drill. Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos al lío. Ok, pues una vez ya en el FL Studio... Por cierto, ¿habéis visto...? ¿Qué? 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 Streamer starter pack, bro. Que ya ha mejorado que... Un poquito, ya tocaba. No ponemos serios y ya, una vez en el FL, hacer primero la melodía. Como siempre, sé que me gusta empezar por la melodía. Y vamos a darle primero al purity, que es el plugin predeterminado que se utiliza para hacer plug y demás. Este pianito aquí, el pre-suitquase o como se pronuncie. Y vamos a venirnos al piano roll y vamos a empezar a hacer la melodía. En primer lugar, voy a empezar con un menor séptima. Ok, que son así. Bastante típico del plug. Y vamos a ir, pues eso, bajando a ver qué es lo que... A ver quién se nos ocurre. Por aquí... Esto podría... Wow, esa tensión. Y aquí podemos ponerle en vez de... Bueno, vamos a poner el mismo acorde, lo que pasa es que vamos a añadirle alguna cosita más. Por ejemplo... Por ejemplo, una novena. Chau. 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 Voy a ponerlos en strings. Voy a poner a los bells, bastante conocidete, bastante usado. No me acaba del todo. Voy a ponerlos en strings. 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 Voy a ponerle a cositas por aquí, que si no me aburre. Voy a ponerlos en strings. Voy a ponerlos en strings. Voy a ponerlos en strings. Y vamos a añadirle Metish AO8 Vamos a copiar el patrón Como siempre Vamos a ver que lo que ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora vamos a ponerle Un par de perks Bueno, bueno, bueno Chant, se los voy a poner Los del plug Plug ¡Suscríbete al canal! Gamer Esto es para hablar Wow, que distorsionado, ¿no? Esto es para hablar de que has hecho un scam En League of Legends, pero Así va a robar al game Bacano, 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 bacano Voy a ver qué tal, ¿no? Si hacemos la estructura Vale, pues Tengo un poco de prisa, así que voy a dejarla así Radio cortete Al principio lo que le he puesto han sido El pianito, las cuerdas y las bells Ok, he tocado un He alargado, he creado un segundo patrón Del lead este Y lo he alargado un poquito para que no sea tan repetitivo Porque lo hemos hecho, si no me equivoco Dos compases, ya repetitivo He tocado también un poco Del layaway, de toque par a veces Y eso sería Como el, digamos, el estribillo Aquí he tocado Y aquí tendríamos Aquí tendríamos, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo La El primer verso Y el menor a Dejamos solo Estrumentos Perlución Corea Await Aquí vendría un pequeño puente Y volveríamos a tener el estribillo Criminal, criminal, criminal Y luego de otro Pues tenemos la bell Piano en las cuerdas Y cuando se acaben las bells Quedarán solo el piano en las cuerdas Y avance Este es el beat de este experimento Yo creo que está bastante guapo A mí me gusta Así que nada Si tenéis más Si tenéis más Propuestas para alguna locura de esta Yo qué sé, tío Yo iré haciendo por mi cuenta Pero si tenéis alguna Y lo veo y digo Hostia Me mola Pues lo iré haciendo Incluso al revés A lo mejor podría hacer Un drill Con melodías No, al revés Un plug Con melodía de drill Algunas moidas Así Yo creo que esto tiene salida así Así que nada Eso es todo Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya entretenido Aunque sea un poquito Y nada Seguramente haga un par de bits más de estos Porque creo que están bastante guapos Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado Espero que, bueno Si podéis haber aprendido algo Si os he entretenido Pues mejor Esto es todo Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!